Shalom Beberachá Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5.784 para Shavu Aschora y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado, dice así Se congregaron contra Moshe y contra Arón y les dijeron Es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos y en su seno está Hashem, por lo cual ¿Por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro Estamos viendo aquí en la Parashah Khora sobre la continuación de este proceso que empezó Khora para tratar de eliminar a Moshe y a Arón como líder del pueblo de Israel Estamos viendo aquí, dicen nuestros sabios que hay dos formas en que los enemigos te atacan Una forma es atacar de frente, como lo hace Khora y las personas que él tiene bajo su mando y otra es que te atacan por la espalda Y bueno, los que atacan por delante generalmente son los Ishmaelitas los descendientes de Ishmael que siempre han atacado al pueblo judío y siempre han dicho claramente cuáles son sus intenciones Y los descendientes de Amalek son los que acostumbran a atacar por la espalda o los que disfrazan las palabras lo que tú no sabes realmente si es tu enemigo o no lo es hasta que finalmente puede relevarse la verdad O sea, son elementos a tener en cuenta aquí Aquí estamos con un ataque frontal, con un ataque directo hacia Moshe Y la pregunta es ¿Quién te puso? ¿Quién te estableció ahí? ¿Quién tú te crees que estás por encima de los demás? Y lo está atacando su propia familia porque Khora es primo de Moshe Khora pertenece a la tribu de Levi y Khora es una persona distinguida y Khora lo desprecia y reúne porque se congregaron contra Moshe o sea, hay una congregación en contra de Moshe a 250 hombres que son de renombre hombres ilustres, hombres que son líderes y hombres que fueron escogidos por Moshe para ser líderes por Ruba Jacobes porque ayer lo decidió así no es ni tan siquiera porque son amigos de Moshe o porque Moshe los quería no, esa no es la cuestión fueron escogidos por Ruba Jacobes de Asher que se lo dio a Moshe y Moshe los escogió como líderes y estas son las personas que acercó Khora y que Khora los manipuló para que todos estuvieran en contra de Moshe y esto es un elemento a tener en cuenta aquí la fragilidad que tienen las personas y cómo se dejan manipular en la vida con todos estos problemas que había en el desierto con todas estas situaciones tan difíciles que tenían que pasar Moshe ve que estas personas se congregan contra él con Khora como líder pero la pregunta que hacen nuestros sabios es cómo logra Khora convencer a tanta gente cómo logra manipular a la gente y entonces hay un elemento a tener en cuenta aquí que Khora es extremadamente rico ya habíamos visto desde la parasha cuando la estudiamos el año pasado que Khora había obtenido uno de los tesoros de Yosef Asadik Yosef Asadik dividió todo el dinero del mundo que fue a parar Egipto durante la época en que hubo hambruna en el resto del mundo porque él tenía el serial guardado y entonces reunió el dinero del mundo prácticamente y lo dividió en tres partes y una de esas partes las encontró Khora Khora necesitaba 300 camellos para guardar las llaves de los cofres de oro y de plata y de piedras preciosas que tenía y entonces eso era solamente para las llaves de los cofres y era una persona tan rica que inmediatamente cuando Khora se acercaba a uno todo el mundo le decía sí, cómo no es la persona más rica es la persona más millonaria es el que más dinero tiene y eso es algo que impulsa a la gente y eso siempre ha sido así o sea, personas que tienen dinero personas que se conocen que están con bastante poder adquisitivo entonces la gente le los sigue la gente le gusta hablar con ellos la gente enseguida se muestran de una manera fable con ellos y los escuchan y al ser tan rico puede ejercer esa influencia sobre los demás y entonces Khora sabía de que esto se podía atacar por una sola vía ¿por qué? porque usted puede atacar a una persona por diferentes vías si va a atacar por la lógica no lo va a poder hacer ¿por qué? porque por lógica ¿quién estuvo ahí en todo momento y quién es el designado por ayer mismo? demostrado en la realidad objetiva todos son testigos no es que se lo contó su abuelo se lo contaron sus primos no ellos fueron testigos de que Moshe es escogido por ayer ¿quién fue el enviado que buscó ayer para precisamente llevarlo a Egipto y entonces sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud fue Moshe entonces por lógica no va a poder atacarlo pero sí puede atacarlo por el corazón a través de los sentimientos del corazón las cosas que son ilógicas se pueden entonces atacar y ahí es donde viene la cosa ahí es donde viene como el maize una persona que va a una comunidad de gente de gente rica y entonces empieza a pedir por una yeshiva y entonces bueno las personas se acercan a él y ven de que el hombre rezando no es tan bueno rezando no sabe ni agarrar bien el libro no sabe decir amén donde hay que decir amén y dice y este va a ser una yeshiva por lógica darle dinero pues a una yeshiva no se lo van a dar pero entonces el hombre dice no pero yo tengo mujer y yo tengo varios hijos y uno de mis hijos está enfermo y entonces yo necesito porque entonces como es que voy a vivir y todas esas cosas y entonces eso talaga del corazón de las personas y por ese sentimiento es que las personas le pueden dar una sedaca le pueden dar un donativo pero es a través de eso no a través de la lógica porque por la lógica no se la van a dar lo mismo sucede con una esposa que tiene un auto que más o menos es un auto de uso y la esposa le dice no yo quiero un carro nuevo porque mira me hace falta y entonces el esposo le dice bueno ¿cómo es un carro nuevo? si ese carro está bueno ese carro funciona y la esposa le dice no pero mira eso es peligroso se puede quedar botado en el medio de la calle y ha dado varios problemas van a dejar a tus hijos botados en el medio de la calle cuando los llevo a la escuela puedo tener problemas por esto y entonces por el problema del corazón y los sentimientos puede ser que incurran un gasto innecesario comprando un vehículo nuevo y eso es lo que puede ocurrir en estas ocasiones cuando se utiliza el corazón cuando se utiliza el corazón y se ataca por esa vía y entonces ¿cobra qué? le dicen ustedes son santos también no solamente Aarón ni Moshe ustedes pueden porque ustedes no son líderes también porque ustedes no son los que representan porque todo es para Moshe y Aarón y su familia Ras la Hedin es suficiente es excesivo de su parte le dice entonces le viene con esa historia precisamente a un hombre que sigue una determinada actitud ante la vida ¿por qué? porque también Kola utiliza lo que le gusta mucho a la gente a la gente le gusta mucho el chiste y la sátira la gente le encanta todas estas cuestiones de chiste de sátira y todas estas cosas ¿qué pasa? líderes serios líderes del pueblo Israel no hacen chiste están constantemente diciendo las cosas como son de una actitud bastante seria y entonces no eso no provoca en una buena parte de la población de que se sientan atraídos porque chistoso siempre atrae el que hace reír a los demás ese gran comediante y entonces eso es lo que proporciona que Kola sea una persona evidentemente con mucho más nivel para poder hablar porque precisamente controla todas estas cuestiones de la sátira de chiste de la reducción al absurdo y todas estas cosas y entonces le empiezan a hablar así a la gente y la gente entonces le ataca con el corazón y le dicen pero ustedes pueden ustedes no sé qué y eso evidentemente debido a la fragilidad humana logra de que la gente lo siga evidentemente la Torah aquí nos da una lección que no aparece en otra parte de la Torah solamente aquí y es una lección importantísima sobre la vida que cómo hay que protegerse para no ser manipulado cómo hay que protegerse en la vida para no ser llevados como carneros al matadero y esto es una de las cuestiones interesantes porque Moshe todos vieron cuando bajó la tabla de la ley Moshe lo vieron en cuando las plagas en Egipto quién fue a través de quién y quién habló con el faraón y quién estableció todas estas cosas Moshe como líder en eso vieron a Moshe también cuando partió las aguas del mar y cuando se abrió ese mar entonces ellos son testigos directos ellos lo han visto todo las pruebas están ahí entonces viene alguien con un cuento y se lo creen se lo creen y la gente escucha lo que él entiende y lo que no entiende o lo que no quiere entender porque muchas veces la lógica está ahí pero la gente no quiere entender la lógica la gente lo que quiere entender es lo que el corazón le dice y si el corazón le dice que vaya para la izquierda no va para la derecha más nunca y esto es lo que ocurre aquí y fueron cosas que ellos vieron no fueron contados por los abuelos ni una ni algo así por los bisabuelos no es algo que ellos vivieron directamente y que están convencidos de eso y aquí la única persona que no hace nada en contra de de Moshe y no es por él mismo sino es por la mujer es hombre en Pelé que entonces decide no ir porque la mujer se metió en el medio porque hay mujeres que te salvan hay mujeres que te embarcan y esta mujer lo salvó a él precisamente de caer en las garras de cora y entonces hoy en día que la sociedad es tan influenciable que es tan fácil influenciar sobre los celulares de la gente de lo que escucha de lo que ve de lo que sigue le imponen hasta lo que tiene que que ser gustable en estos momentos lo que te tiene que gustar o lo que o lo que tú debes dar like eso te lo impone hasta la sociedad lo que se vuelve viral porque el otro lo vio y porque el otro lo hizo porque al final lo que están es mirando de que si todos lo hacen entonces todos deben cumplir con eso y todos deben seguir a eso y esto es un elemento a tener en cuenta aquí y ya le dijeron bueno tú eres el nacido de todo Israel y tu hermano es el sacerdote el sumo sacerdote ustedes tienen todo excesivo de su parte pues toda la congregación todos ellos son santos y en su seno está Shen o sea que todos son santos porque ustedes van a ocupar esos cargos y entonces se congregaron y le echaron la culpa a Moshe de todo lo que había ocurrido dijeron bueno lo de los espías es culpa de ustedes eso pasó la semana pasada en la penashe y entonces ahora le vienen a echar la culpa a Moshe cuando ellos mismos fueron los que pidieron los espías pero no no ven eso ellos ven de que Moshe es culpable de los espías y el becerro de oro también es Moshe porque Moshe no llegó a tiempo entonces imagínate toda esa cuestión la ven ellos y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí de cómo se tergiversa inclusive la realidad lo que está escrito se viene a tergiversar por estas personas que siguen a Cora y qué pasa con el resto del pueblo de Israel Cora tiene sus 250 seguidores el resto del pueblo de Israel se queda mirando vamos a ver quién gana quién gana nosotros le decimos lealtad bueno si gana Moshe bueno Moshe que vamos a hacer seguimos si gana Cora le decimos Cora estamos contigo o sea todos están mirando y callados a ver en este enfrentamiento quién sale victorioso y el que salga victorioso de ahí le va a rendir por supuesto la pleitesía y el vasallaje y entonces cuando ocurren estas cosas Cora empieza a inventar historias extremas para entonces convencer a la gente y qué le dice Cora a la gente dice bueno imagínense ustedes hay una señora que tiene un campo de trigo que es viuda tiene dos hijos pequeños la mujer trabaja y entonces viene Moshe y le dice no las esquinas del campo es para los pobres después se le quedan unas espigas cuando recoge el trigo y entonces esas espigas que se le quedan en el piso para los pobres y después se le o sea se olvida de un falso de espigas de esto y entonces eso también es para los pobres y entonces después también viene después el coin y viene a pedir trumas viene a pedir la parte que corresponde el coin pero también viene el levy y también viene a pedir la trumada del levy pero también viene el diezmo para el pobre en Maseraní y entonces ese campo que ha estado en el sistema de Orla o sea que en los tres años el cuarto año es que se puede obtener beneficios de ese campo pero después al séptimo año viene Shemitah y entonces tampoco puede obtener beneficios del campo y entonces la mujer está tan agobiada que vende el campo y la mujer dice bueno voy a comprar unas ovejas y entonces voy a tener estas ovejas aquí y voy a obtener lana de estas ovejas y entonces ahí me va a ir mejor pero no cuando la mujer entonces compra las ovejas y empieza a tener la lana y todas estas cosas tiene que dar también al coin si entonces quiere sacrificar las ovejas también tiene que dar una porción para el veamidad para los kohanin y tiene que dar trumada por eso y entonces kohan unió todas estas cosas y entonces preparó un discurso como diciendo que todo esto es justo y que mira lo que sucedió y entonces que lo que creen que nadie puede tener nada porque se lo quitan todo y entonces convenció así a la gente y la gente le siguió pobrecita la viuda con los ojos huérfanos y entonces ella él estableció todas estas cuestiones para él mismo manipular a las personas con un ejemplo y en un caso extremo en el cual no era tan así y entonces eso funcionó y todos fueron en contra de Moshe estos 250 hombres y Korah lo que pasa es que Hashem preparó el castigo de Korah y sus seguidores y lo preparó de tal manera que no pasó desapercibido fue eliminado Korah y sus seguidores y ahí se dio cuenta de que el pueblo israelí inmediatamente cuando vio quien era eliminado entonces ya recapacitó la cuestión aquí es que ojalá que siempre seamos luz que no seamos manipulados que no nos comportemos como carneros para que sencillamente seguir una mayoría una lógica una cuestión que no tiene lógica que sigamos nuestro propio pensamiento que tengamos nuestros propios criterios que podamos establecer que es lo que queremos que sigamos el camino de la Torah y que no seamos manipulables y esto es una de las enseñanzas que tiene la Parashah a Shavua muchas gracias